Usted ha estado en el lugar que usted ubica, en donde usted se ubica, perdón, la señora Keiko Fujimori. Ha conversado también Keiko Fujimori con la presidenta Boluarte. Ella y Nando Guerra son responsables de este nuevo desacuerdo que hay en el bloque de derecha, este impulso para el año 23. ¿Qué ha significado para usted? ¿Cuál es su análisis respecto a eso? Primero quisiera corregirle, mire, un partido social cristiano no es un bloque de derecha. Si usted analice bien lo que estamos hablando, creemos que el Estado sí tiene que intervenir en la economía. Es un clásico de derecha, no se lo va a decir nunca. Es lo primero que he mencionado. Segundo, la derecha en Perú está muy desprestigiada, porque esa derecha que usted se refiere ha sido de la aliada, ¿de quién? De la delincuencia, pues. ¿No? De los capecos o con FIEPS, en su momento no digo que todos con FIEPS, pero en su momento, grandes corruptos, ¿ah? Empezando por el señor Graña y Mero Quesada. Empezando por ese caballero. ¿Cuánto daño ha hecho el Perú? Aliado con los medios y aliado con la corrupción de Odebrecht y OASI, más brasileños y más constructoras, pues, que han hecho mucho daño al país. Son 40 mil millones de dólares de daño al Perú, ¿eh? Es el, digamos, el monto de presupuesto de todo un año en nuestro país. Eso ha sido robado al país en los últimos 10 años, 15 años. Es lo que ha ocasionado esta mafia. Por eso, como renovación, no. A mí, póngame lo que somos. Social cristianos. Queremos una ideología clarísima a nivel mundial. Sabemos qué queremos y priorizamos a los que menos tienen, justamente. A las personas que necesitan programas sociales de emergencia en este momento, como es el hambre cero, el agua de emergencia, electricidad al 100%, para el que es el ámbito de maniobra nuestro en este momento, ¿no? Educación de calidad, que le estamos pidiendo también como competencia, y salud de calidad, que lo sabemos hacer y lo hemos demostrado. Claro, con hospitales solidarios, que es un modelo premiado mundialmente. Su segunda pregunta es sobre intensividad. Sí, sobre el tema de la ordenanza que ha sacado la Municipalidad de Lima, ¿no? Que han aprobado ustedes para... El acuerdo de consejo responde lo siguiente. Que los señores comerciantes que usted ve aquí, ¿no? Y que llegan hasta Mesa Redonda o a la Plaza 2 de Mayo, están hartos, ¿ya? De estar casi quebrados, si no quebrados ya, desde hace ya varios, diría casi dos años, ¿no? Entonces, es en respuesta justamente a miles, si no decenas de miles de pequeños comerciantes que hemos sacado la ordenanza. Y también por el peligro de perder una categoría que tenemos mundialmente. El centro histórico de Lima es patrimonio de la humanidad, ¿ya? Pero eso es declarado por la UNESCO. Pero podemos perder esa calificación si es que seguimos en este plan, ¿no? Yo he recibido inclusive llamadas, ¿no? De personajes ligados a la Defensoría, planteándome, pues, evacuar, ¿no? Este, mil personas y que la Muni Lima pagara mil pasajes, a 150 soles por pasaje, para que ya no hubiera más, este, vandalismo, ¿no? Vandalismo criminal, acá en el centro de Lima. Y yo dije, no, no, de ninguna manera, eso es una extorsión, ¿no? Es una extorsión. Más aún, le adelanté. Y ya la Fiscalía está en las cámaras de la Muni Lima, y hay más de 500 carpetas fiscales abiertas, porque se ha detectado a 500 criminales. ¿Ok? Y yo le dije, no, mejor que se queden por Lima nomás. Ya, porque Fiscalía los tiene que atrapar, porque el daño que le han hecho al centro de Lima, al centro histórico, es millonario. No solamente de millón y medio de soles, ¿no? Lo calculamos en 10 millones de soles, por lo menos, en daños materiales, pero el daño comercial puede ser más de 100 millones de soles. La salida que le hemos planteado, y también una hoja de ruta respecto al trato internacional, ¿no? Pues estamos hartos que, por ejemplo, el señor López Obrador, ¿no? Se meta en la política peruana, preguntándole algo, lo que yo sí le pregunté también al periodista del Rincón, de CNN, que ustedes deben conocer. Le pregunté, ¿el señor López Obrador permitiría que las playas de Cancún, ¿no? La Ribera Maya, las diferentes playas que son, que están llenas de ciudadanos americanos, ¿no? De Estados Unidos. ¿Permitiría que le bloqueen las autopistas? ¿Los aeropuertos de México? Le aseguro que ni un segundo, ni un segundo, López Obrador dejaría que le tomen aeropuertos o autopistas, o puertos, porque le mata, Puerto Vallarta, le mataría su ingreso principal, 40 mil millones de dólares de factura a México en turismo. Entonces, por eso le digo, quieren, en Perú, López Obrador se mete como si fuera su chacra, y no es su chacra, pues. Entonces, preocúpese de los narcotráficos, de los narcos que tiene México, que aterran a México, que fidelmente el Perú todavía ha logrado derrotar a narcotráfico, y también rindo mi homenaje aquí a los siete policías asesinados por narcoterroristas, que tienen pues sus brazos aquí en el Congreso del Perú también, lamentablemente.